Con la finalidad de que las áreas de seguridad pública de los municipios vuelvan a ganarse la confianza de los habitantes, el gobierno estatal está entregando apoyos a los ayuntamientos para agilizar los exámenes de control y confianza de sus policías. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública prevé que se firmen 86 convenios con autoridades municipales para el otorgamiento de estímulos fiscales en el costo de la evaluación de control de confianza a sus aspirantes a policías. La titular del Secretariado, Karina Barón Ortiz, informó que del 19 de abril al 2 de mayo se firmaron 36 convenios y que en próximos días más municipios se sumarán a este proceso. Dio a conocer que se han firmado convenios con 20 autoridades municipales de la región de Valles Centrales, 13 de la Sierra Sur, 18 de la Mixteca, 9 de la Costa, 8 de la Cuenca del Papaloapan y 18 del Istmo Tehuantepec. Barón Ortiz dio a conocer que se concluirá con la firma de convenios en junio próximo y convocó a las autoridades municipales a sumar a sus policías al proceso de certificación para que aprovechen el estímulo que disminuye considerablemente el costo de las evaluaciones que desarrolla el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza C3. Explicó que el trabajo coordinado entre las dependencias del sector del gobierno de Oaxaca da cumplimiento a uno de los ejes principales, construir la paz con justicia para el desarrollo pleno de las familias oaxaqueñas. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.